Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta charla y bueno, los dejo con Ana de Carvalho, nuestra docente del programa de moda indumentaria, quien nos acompañará el día de hoy con nuestro invitado especial. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión tan especial, con un invitado tan, 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 tan especial, como lo es Juan Pablo Socarraz. Él ha sido, es una inspiración, él ha podido llevar el ADN de su marca como, con un propósito muy grande de desarrollar el país a través del diseño. Y hoy, el SI quiso, quiso, quiso conectar con él y él muy gratamente, él aceptó la invitación de estar aquí con ustedes para contarnos un poco de ese camino del diseño, inspirarlos a todos ustedes, nuevos diseñadores, que nos cuente un poco cómo va a ser ese futuro del diseño, que nos espera a todos nosotros como diseñadores. Recuerden poner sus cámaras, apagar sus cámaras y poner sus micrófonos en silencio mientras entran. Y para no dar más largas, les presento a Juan Pablo. Y mi primera pregunta, bienvenido Juan Pablo, y mi primera pregunta es, ¿qué significa para ti ser un diseñador de moda? Gracias por esta invitación, para mí es un gusto estar con ustedes. Tengo un gran afecto y un gran cariño por la universidad, por el SI, para mí es muy importante, he tenido la oportunidad de tener muchas practicantes, he tenido la oportunidad de conocer el programa, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas con ustedes, así que para mí es un honor estar esta noche, tarde, compartiéndola. Y, ¿qué es ser diseñador de modas para mí? Para mí, ser diseñador, yo creo que yo no le pongo tanto el título de diseñador de modas, porque yo al final, el diseño para mí es todo, el diseño para mí está en mi ADN. Yo siempre quise ser diseñador desde pequeño, y luché por ser diseñador. A los 18 años les dije a mis papás que quería ser feliz y no ser lo que ellos querían que fuera, que era ser médico. Y estudié primero diseño industrial, y a escondidas de mis papás, de noche, estudiaba diseño de modas. Entonces, ser diseñador para mí es mi pasión, es mi realidad, es mi presente, es mi pasado, es mi futuro. Y es mi sueño que hago, que cumplo todos los días. Para mí, diseñar es mi pasión. O sea, yo diseño todo, yo diseño el lugar donde estoy, yo diseño las prendas, diseño los zapatos, diseño las vajillas, diseño manteles. O sea, al final, para mí el diseño está en cada instante, en cada momento. Qué maravilloso, Juan Pablo. Y realmente para un diseñador se convierte, el diseño es absolutamente todo, es el aire que respiramos. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo haces para crear tus colecciones? ¿En qué te inspiras, investigas, utilizas tendencias? ¿Cómo te llega? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, mi proceso creativo, normalmente lo hago más como diseñador industrial que como diseñador de modas. Soy bastante, como dirían los jóvenes, bastante ñoño, porque yo soy muy disciplinado para montar una colección. Y la colección no tiene que ser solamente basada en la tendencia, sino tiene que tener una historia, tiene que tener un sentido, tiene que ser prendas atemporales, si hay prendas de tendencia. Pero más que eso, lo más importante para mí es que cada producto cuente una historia, que tenga un sentimiento, que tenga un momento, que tenga un lugar. y antiguamente, Ana, cuando trabajé en Artesanías de Colombia, pues me inspiraba, tenía unos reglamentos, era el director creativo de Artesanías de Colombia y manejaba el programa de moda. Entonces, ahí tenía que oír lo que decía mi jefe, lo que decía todo el mundo, y pues tenía que hacer caso. Yo siempre tengo una colección que la llamo De un Dice Gusto Nación Gusto, y esa es una historia súper larga, que algún día se las contaré. Pero después evolucioné, y un día me di cuenta que normalmente los diseñadores siempre estamos buscando mil cosas en que inspirarnos, en un viaje a Turquía de un día, en un viaje a Milán de tres meses, pero nunca somos capaces de inspirarnos en nuestro ADN, inspirarnos en nuestra realidad, y empecé a inspirarnos en lo más importante que es para mí, que es mi familia. Y mi primera colección que hice inspirar a mi familia fue como hace cinco años, o seis, no sé cuántos, y fue la forma de reconciliarme con mi papá. Mi papá estaba sentado, yo ya había hecho desfiles en diferentes partes del mundo, en diferentes plataformas en Colombia, y mi papá nunca había ido a un desfile. Y empezó en Bogotá Fashion Week, me acuerdo, ese año, que no pertenecía a la Cámara de Comercio, ni a la gran estructura, ni venía a Lina García, ni nada de esas cosas. Era en una carpa, en un aeropuerto. Fue muy gracioso, porque esa colección se llamaba Vientos del Trópico, y es un libro que escribió mi abuelo. Mi abuelo era psiquiatra, el pionero de psicoanálisis y la psiquiatría en Colombia, y un hombre muy culto, muy divertido, con una sensación del mundo, muy bonita. Y él escribió un libro, un libro, pues aparte de psiquiatría, todo lo que escribía, de comportamientos del hombre, y todos esos cosas, escribió un libro de cuentos nariveños. Y empiezo yo a contar la primera colección masculina que monto, y todo era, había muy pocas prendas femeninas, y todo estaba inspirado en mi familia, y en esa historia. Mi papá, y la primera vez que se siente en un desfile, mi papá solamente lloró, porque él entendió la forma de cómo yo, a través de un desfile y una colección, le podía contar su historia, y la historia de los hombres de mi vida. Fue súper emotivo, fue súper emocionante, para mí, como general, empezar a contar de una forma diferente los desfiles, ya no me importaba si a Pilar Castaño le parecía lindo, y lo respeto a todas, sino lo hacía por mí, y para encontrar mi verdadero ser, para reconciliarme con mi ADN. Entonces, empecé a hacer una colección, así, paso a paso, la siguiente se llamó Los Viajes de Máxima Manjarrés, que estaba inspirada en mi bisabuela, la siguiente estaba inspirada en mis abuelos maternos, que se llamaba Los Baules de Luisa Francisca y Antonio, después hice otra inspirada en Mis Tías Abuelas, que se llamaba Volver a Comenzar, que fue con víctimas de la violencia colombiana, y fue en Colombia Moda. Los Viajes de Máxima Manjarrés viajó tanto que llegó a España y viajó y se mostró en España. Después hice otra muy bonita que se llamaba Las Costuras del Alma. Fue muy, muy emocionante porque esa fue reconciliarme con mi abuela y fue contar lo importante que cuando las mujeres cosen y los hombres cosen y perdonan. Y esa fue muy emotiva y me pasa la 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 de Mis Abuelos, la de los los Baules de Luisa Francisca y Antonio fue la primera conexión que Nina García venía. Nina llega, o sea, mucha prensa colombiana dijo que hoy que horrible no sé qué. Y ahí es cuando dije, bueno, pues esto es lo normal, los blogueros y todo el mundo habla mal y entiende uno. Nina García llega y me abraza y me dice, gracias por contar esta historia colombiana, gracias por emocionarme, gracias por por hacerme vibrar, qué es esto, o sea, ella lloraba, ella me decía, cómo logras generarme tantas experiencias que es esta belleza. Bueno, cuando cuento las costuras del alma, ya era como el año siguiente, ella llega y me hace así, o sea, ella entra al baile y me hace así y me dice, ¿cómo así? dicen diseñador emergente, tú ya eres un máster, o sea, yo decía como, o sea, Nina García haciéndome así, o sea, imagínate una mujer que ve desfiles en todo el mundo y que te diga que tú le dices discusiones, o sea, yo decía como, Nina García, habla de mí, o sea, Nina García, esto era muy importante para mí, porque yo decía, una mujer que sí está poniendo tensión, una mujer que no está chateando, una mujer que no está, que sí sabe de desfiles, que sí ha visto las marcas más impresionantes del mundo, pues que te haga eso para mí, era súper emocionante. Tanto sí que el año pasado cuando no hice desfiles en el Bogotá, sino, como yo soy medio loco, lo hice en mi casa y le conté, ella llega otra vez, ella siempre me saluda muy cariñoso y ella es muy cariñosa conmigo, y me llega y me ve y me presenta a su equipo y me dice, yo no quiero ver nada porque el desfile más divino va a ser el de él, y yo le dije, este año no va a ser desfile, y me dijo, empezaba a gritar, me dice, ¿cómo siempre vas a ser desfile? O sea, yo solamente estaba esperando el desfile. Entonces, yo le dije, no, Nina, imagínate que, pues este año no quise hacer desfile, lo hice en mi casa y le mostré fotos y todavía me decía, no, puede ser, ¿cómo me lo perdí? ¿y cómo así que en tu casa? Entonces, yo estoy bien loco. Y después de ese, que era la, hice las costuras del alma que está inspirada en mi abuela, después hice otro, inspirada en mi tía abuela que se llamaba, toda mi familia tiene unos nombres muy extraños, muy costeños, muy elegantes, muy divertidos. Y mi tía abuela se llamaba Antoanit Atanasio Gianni Imparato. Oh my God. Mi abuela se llamaba Graciela Gutiérrez de Piñeres Tres Palacios. O sea, todos son así como nombres. Sí. Ajá, ajá. Y yo le veo la magia a todo el mundo, yo le veo la historia a todo el mundo. y la nena pues fue una colección muy bonita porque yo aprendí a hacer algo que fue pedir ayuda y fue no hacer un desfile gigante ni majestuoso en el Bogotá Fashwick sino lo hice como lo hacía Coco Tlanelli como lo hacía Exa Dora en sus tiempos en la casa en el mundial. Entonces, la nena fue muy, muy bonita y muy emocionante para mí. Ay, qué precioso. Pero eso también hace parte de que tú conoces muy bien tu ADN, Juan Pablo. Tú conoces exactamente tu familia, tú sabes exactamente tu propósito al contar historias y eso es lo que Nina García y cualquiera de nosotros podemos ver que vivimos en el exterior y de repente decimos como, ok, voy a volver a Colombia y como lo colombiano no se ve de mentiras, como se ve fashion, como se ve elegante, como se ve altamente clamoroso y para mí eso ha sido como una cosa que me parece maravillosa de tus diseños y tu ADN. Tú tienes un compromiso social muy fuerte y muy grande pero traduces eso de una forma que no se ve, que se ve internacional, que se ve con diseño. ¿Qué te hizo llegar a ese ADN? ¿Cómo lo encontraste? ¿Fue fácil, difícil? Esa pregunta es muy difícil y preciso estoy dictando un diplomado de marca. Pero esa pregunta fue que la vida me quedó a encontrar en ADN y también es cuando uno se quita tanta bobada en la cabeza, cuando uno deja de pensar de pensar qué va a decir Pepita, qué va a decir Tulano, qué va a decir todo el mundo, y uno empieza a trabajar desde su pasión, desde la pasión bien enfocada, ¿no, jóvenes? Tampoco es así como sino desde algo muy bien enfocado, bien dirigido y gracias a Dios, yo siempre digo que gracias a Dios yo trabajo en Artesanías de Colombia, Artesanías de Colombia yo digo que fue como mi máster, mi doctorado, mi distinto, lo que ustedes quieran llamar, porque Artesanías de Colombia me enseñó a conocer la cultura colombiana, Artesanías de Colombia me enseñó algo muy importante que es oír que los diseñadores no tenemos la capacidad de oírte o escuchar como lo quieran decir porque los niños están viviendo que corronchas diciendo escuchar, pero bueno, oír que nosotros no tenemos la capacidad de tener, entonces les voy a contar una historia muy linda que yo siempre pongo en la vida y es yo llego a la comunidad Huayú y la comunidad Huayú tiene una historia que se llama Gualekere Gualekere es la araña sagrada que les enseña a tejer a las mujeres de forma circular por eso las mujeres Huayú tejen de esta forma porque una araña sagrada y la historia es un poquito más larga pero la historia es que una mujer virgen se enamora se convierte en araña y les enseña a tejer entonces la mochila Huayú está compuesta de el cuerpo que está tejido por la mujer adulta la tira que está compuesta por la mujer antes de conocer hombre o sea virgen y el cinto que está hecho por el hombre entonces un día con Chita y Fanny estábamos en la comunidad y llegan y me levantan muy temprano y me dicen Juan te vamos a enseñar para que te pides y entiendas por qué hacemos los colores entonces me muestran así me muestran el amanecer y me muestran la belleza los colores del mar de los flamengos de todo lo que es la guajira y yo impresionante yo llegué con la idea de que ellas tejieran plano como llegan todos los enseñadores egocéntricos no es que usted tiene que tejer plano y usted haga sobres y usted haga otra cosa entonces yo dije claro si yo aprendo a oírlas va a entender por qué ellos no pueden tejer plano porque no tejen plano pero yo quería hacer una colección de otros colores entonces esto suena un poco egocéntrico pero entonces la historia es muy linda es porque ellas me levantaron a madrugada yo la levanto de noche entonces yo conchita fani eunice reyes levántese levántese y entonces ellas dijeron no este aliguna aliguna significa blanco o sea los que no somos indígenas guayú este aliguna debe tener un dolor de barriga porque comió o algo le cayó mal porque está gritando como loco entonces yo les digo conchita fani eunice reyes ven el cielo pues sí ven el cielo negro negro y lleno de estrellas y yo ah lindo no y me dicen lindo entonces todas empezaron a hablarme y hablarme miren que lindo pero tú por qué estás loco y nos levantaste tan tarde yo no yo solamente querían que viera en el cielo entonces una de ellas conchita se voltea y me dice ahora entiendo tú lo que quieres como arijuna que los blancos les gusta es la noche profunda y las estrellas blancas por eso quieres las mochilas de esos colores no y yo le digo por eso quiero las mochilas de esos colores entonces cuando uno aprende a oír a las comunidades y uno se aprende a familiarizar aprende a que ellos le enseñan a uno que ellos son los grandes maestros que ellos son nuestra cultura que ellos son los que nos enseñan a nosotros a tejer un país porque ellos ya lo tejieron hace miles y miles de años pues uno tiene la posibilidad de solamente oír y hacer caso y uno puede ayudar a que el producto sea viable y sostenible en otros mercados pero uno no puede llegar a decir es que yo soy Juan Pablo Zucarras y yo ahora quiero sobres cuando eso no va a funcionar así porque ninguna araña sagrada les enseñó a hacer sobres de esa forma hay otros tipos de tejidos que están hacia los bayú pero el tejido tradicional es porque Guadalquera les enseñó a tejer de forma circular y porque sus colores son el color de los amaneceres entonces ahí encontré mi ADN cada vez que viajo y conozco cada lugar de nuestro país pues conozco más o menos como el 90% de Colombia de lugares fantásticos y nos podríamos quedar toda la noche yo contándoles historias 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 pero esto es como fue poco a poco encontrando y mi razón de ser si tú me preguntas son las comunidades si mi razón de ser son las poblaciones y a mí lo que me vibra es enseñar a mí lo que me vibra es llegar a una comunidad a mí lo que me vibra es montarme en un burro una chalupa en un avión un helicóptero lo que sea teniendo en cuenta que le tengo miedo a los aviones wow y llegar compartir aprender entender y oír y rescatar los oficios y entender por qué hacen cada producto y ahí logro hacer un equilibrio de tener claro cómo es el mundo de ellos cómo es mi mundo y a dónde lo voy a vender porque yo les enseño hay un mundo redondo que hay un norte que hay un sur que hay un frío en un lugar que hay un calor en otro lugar y que eso se llaman temporadas que para ustedes jovencitos les parece súper normal pero hay gente que en su vida sabe que hay en otros lugares y hay gente que no sabe que hay platos cuadrados para comer sushi que por qué la gente come pescado crudo guácala pero eso cada uno tiene un mundo y una cosmología diferente entonces cuando aprendí eso encontré mi verdadera razón de ser y esa es mi gran pasión o sea si tú me preguntas cuál es mi pasión es trabajar con las comunidades artesanales colombianas y desde que me retiré de artesanías ahora trabajo no solamente con artesanios indígenas y apresistentes sino con poblaciones vulnerables de todo el país ay que increíble que increíble Juan Pablo y esto me lleva un poco a pensar en todo lo que puede ser un diseñador como hasta dónde nos lleva tu digital diseño está en absolutamente todo pero como como designer no te quedas solo diseñando colecciones diseñas absolutamente todo pero también haces asesorías porque cuando tus clientes llegan a ti haces toda la parte de asesoría de imagen a un hombre a una mujer entonces cuéntanos un poco más cómo has aplicado la versatilidad en el diseño que no es solo una cosa que siempre lo discutimos con mis alumnos ellos me preguntan no pero es que qué voy a hacer si me da duda solo diseño la verdad es que hay mil formas hay ilustración hay muchas 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 opciones que nos recomiendas yo siempre regaño a mis alumnos o a mis estudiantes porque siempre son todos profe pero cómo llegó a ser el diseñador de la pasarela es que uno no puede estudiar para ser diseñador de pasarela uno tiene que tener claro que detrás de este oficio hay mil cargos hay mil formas de trabajar y de ganar mucho más dinero que el diseñador que sale de la pasarela están los que hacen están los que los que hacen producción los que son compradores de marcas o sea yo de verdad algún día soñaré con ser comprador de una marca ir por el mundo seleccionando lo que se va a comprar y lo que la marca va a desarrollar ese cargo existe solamente se los digo hay tantos cargos detrás de la hay los que se especializan en que el negocio funcione porque es que uno siempre dice no pero es que cómo va a funcionar el negocio no 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 el negocio es un negocio uno lo tiene que ver no solamente como qué linda la inspiración el cielo amarillo y las florecitas amarillas no esto tiene que ser sostenible viable y verdadero desde si usted se especializa en algo y usted se vuelve la mejor haciendo pegando botones si usted se vuelve la mejor patronista si usted se vuelve el mejor confeccionante si usted se vuelve la mejor maquila hay toda una cadena para lograr que un producto funcione entonces los diseñadores siempre estamos pensando no es que yo quiero ser rico y famos primero una cosa se los va a atender yo no pago ni la luz ni el agua ni el teléfono llegando al carulla y diciendo ay mire tan lindo que salí en la revista caras ay mire salí en you salí en mi no 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 uno no vive de eso jovencitos uno vive de trabajo y de construir una marca o de estar detrás de una marca o ser un styling o ser un productor de moda hay mil oficios que hacer dentro de una marca y algo súper importante que les voy a decir de corazón jóvenes para ser para estar en una marca uno tiene que empezar desde abajo y uno no llega feliz y sonriendo ay bueno y ya va a diseñar no o sea cuando yo llegué a artesanías de Colombia voy a ser súper honesto yo llegué como diseñador junior yo era el practicante entonces yo era el que hacía la calidad de los diseñadores senior pero yo fui tan inteligente que ellos les daba ya como eso no no quiero decirlo mal les daba como un poquito de perecita ir a viajar a las comunidades entonces yo llegaba y les decían decían ¿quién quiere ir? yo era el sapo del curso yo era como yo 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 ¿quién quiere? no sé qué yo o sea les estoy diciendo que yo viajaba con 35 mil 500 pesos con eso dormía comía y llegaba a lugares donde la gente dice pero tú con esa pintica o sea imagínense que yo llegaba a una comunidad donde los artesanos al principio no me querían entonces me decían pues Colombia era un país de zona roja o sea les estoy hablando de hace 15 años y me decían con esa canita se lo van a secuestrar ¿viste? la primera semana la segunda semana entonces me tocaba caminar largas distancias porque cada casa quedaba muy lejos la segunda semana ya me prestaban la cicla la tercera semana ya me daban de comer entonces ya iba siendo parte de la familia entonces ya ya el último día ya no quería que me volvieran pero todo es a través de la confianza es a través de ponerse metas claras es a través de de un seguimiento y uno no llega a ser el director de una marca no es que yo llega a ser el director de artesanías de Colombia no miren a mí todo el mundo iba en contra mío yo luché 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 hasta llegar a ser ese cargo pero yo empecé desde el lugar más bajo para llegar a ser el director de artesanías y el día que yo renuncié a artesanías de Colombia después de tener el mega cargo de tener pasarelas en Milán en Nueva York en todo lado yo volví a empezar y volví a empezar desde cero y volví a otra vez a ser el mensajero el publicista el el fashion styling de mi marca el que pagaba el recibo todo después paso a paso he vuelto a construir pero si me vuelvo a caer volveré a comenzar las veces que sea porque este es mi sueño y también uno también tiene que aprender a no ir contra la corriente porque no todas las veces uno puede hacer lo que uno quiere y hay cosas que uno y esto se los va a poner de ejemplo a mí no me gustó hacer ropa masculina mi sueño era solamente ser femenina y la vida porque yo empecé a ser mi propio consumidor yo empecé a hacer mi ropa la vida me llevó al mundo masculino y ahora si ustedes me preguntan mi agenda masculina es una locura o sea los hombres colombianos y de otros países se vienen a vestir de mí y yo estoy como ¿eh? o sea pero la etiqueta es más cara que el vestido o sea yo digo vienes desde Nueva York vienes desde Guatemala vienes de para que yo te haga un vestido o sea yo los miro como o sea ve a la tienda más cercana y ven y compra o sea ¿para qué me vas a comprar a mí? pero uno a veces no sabe cuál es el camino y yo por eso he desarrollado muchas otras cosas uno también tiene que seguir estudiando joven no es solamente ah ya estudié esto y no o sea yo les voy a contar la realidad yo estudié diseño industrial me gradué de diseño industrial estudié diseño de modas no me gradué de diseño de modas porque yo me lo pagaba entonces a mí no me alcanzaba la plata porque yo hacía accesorios a escondidas de mis papás entonces a mí no me da yo después estudié diseño estratégico innovación para el Oshua con un título así súper nobiliario elegantísimo en una universidad elegantísima en el mundo después estudié fashion styling después estudié diseño ¿cómo se dice? que por ahí está el título pero es que es más largo modelos de negocios para la industria de la moda digital y no sé qué también estudié y ahora estoy estudiando liderazgo político entonces yo hago todo pero también cultivo mi vida o sea no solamente me quedo con lo poquito que me doy en la universidad sino yo soy súper ansioso yo quiero buscar yo aprendo yo quiero aprender del otro y yo hice una práctica porque yo como estudié diseño industrial todo yo era bastante ñoño yo tenía un promedio de 4 o 5 entonces cuando yo fui a hacer la práctica pues todas todas las grandes empresas querían trabajar conmigo pero yo no quería con ninguna porque yo dije yo quiero trabajar en algo de moda entonces yo entré a una empresa que se llamaba Moca y hacían bolsos quedaban las 140 yo era de la vitrina el de los panes el del material el del restrepo el de todo pero ahí aprendí lo que no iba a aprender mientras que todos los días mis compañeros llegaban aburridos porque ya estaban al frente de un computador sin hacer nada yo aprendía todos los días algo diferente porque esta era una mini empresa familiar entonces ella me enseñaban los materiales me enseñaban a ir al restrepo me enseñaban hacia la vitrina me enseñaban a decorar me enseñaban a ver cómo se hacía la producción o sea yo aprendía de todo entonces yo era fascinado porque ese era mi sueño mi sueño ese era el mayor acercamiento a la moda entonces yo para qué iba a trabajar en Challenger si Challenger lo que iba a enseñarme a hacer era electrodomésticos cuando yo lo que quería era hacer moda entonces uno tiene que también cumplir sus sueños pero tampoco ser testarudo pero sí ir por el camino que uno quiere porque si uno espera que llegue la madrina no va a llegar uno tiene que lucharla y salir adelante es verdad te has tocado puntos muy importantes sobre la persistencia sobre la curiosidad porque no conozco un diseñador de modas que sea una sola cosa que sea gané el título de diseño de modas y listo se acabó realmente uno en el mundo del diseño investiga mucho mezcla y tiene esta parte de querer mezclar estética de querer ser curioso de querer crecer y tener una fuerza de voluntad como tú lo dijiste tu historia es sorprendente por esa fuerza esa fuerza de comienzo de cero mi historia también es así cuando decidí me voy a Milán no tenía nada y luego comencé pasito a pasito y luego terminé en Dolce & Gabbana terminé en Fashion Week ¿por qué? porque uno no se rinde porque uno sabe que el sueño y la pasión lo va a llevar a algún lado y eso es lo más importante y creo que tu mensaje nos queda muy claro en ese sentido si te pregunto hoy en día ¿prefieres diseñar para hombre o para mujer? va a ser súper honesto prefiero hacer ropa de mujer pero por tallas y prefiero hacer ropa de hombre sobre medio y esto va a sonar muy raro uno yo siempre le digo a las mujeres que le hago que son un o sea si mis clientes me van a odiar pero las mujeres quieren que uno les resuelva sus complejos yo por eso no estudié medicina ni estudié cirugía plástica porque es que yo no tengo que ser cirugano ni que le tengo que resolver el vestido ni si le subió si le bajó si le bajó el brazo entonces ya tome la decisión de poco a poco al principio uno por necesidad acepta todo tipo de mujeres acepta todo tipo de clientes acepta muchas cosas pero paso a paso uno va como depurando y va encontrando el cliente ideal y va encontrando el cliente que se identifica con uno los hombres son mucho más fácil se van a aconsejar yo he visto hombres muy masculinos que se van a casar o que van a un espacio o que van a una boda y cuando llegan acá y viven el espacio de la asesoría cuando viven todo ese espacio de proceso y cuando después se ven súper guapos que sí saben dónde queda el hombro dónde le queda la manga dónde le queda todo se ven el cuerpo que han trabajado porque ahora los hombres se cuidan muchísimo ahora en el gimnasio pero con la ropa ancha que compran los lugares pues de marca y todas esas cosas pues no se ven su cuerpo entonces acá se ven dónde le queda todo y dicen oiga qué es esto me veo guapísimo entonces los hombres son mucho más agradecidos las mujeres siempre están insatisfechas entonces las mujeres son como pues sí qué linda pero no sé me gusta vestir mucho mujeres que sean muy seguras me gusta vestir mujeres que que tengan la personalidad de vestirse un socarraco porque si te vas a poner un socarraco es porque tienes la personalidad para seguir la calle y no para estar paseando sino como yo quiero que todo el mundo pregunte de quién estoy vestida y qué historia tengo puesta entonces los hombres me gustan vestirlos educar a los hombres como educarlos a través del amor y las mujeres ya tengo límite de edad ya no he visto mujeres mayores de 45 pero también uno va paso a paso en su carrera aprendiendo qué es lo que quiere y qué no quiere cuando me llega una mujer que quiere como un vestido súper escotado hay unas cosas extra grandes y pegadísimas pues esa ya no es mi estética cada día encuentro que la sastrería es mucho más mi ADN y como la sastrería la llevo a la parte femenina entonces a mí vestir una mujer de estudio me parece alucinante me genera como una fascinación y como ese poder con la que se ve una mujer en un sud entonces amo decir a las mujeres de sud la última colección que hice que fue una mini cápsula que no se mostró muy bien que se llama El amor al amor que es una colección que quiero desarrollar durante todo este año que es El amor de mis papás porque se llama El amor al amor porque claramente yo en una familia costeña y es un vallenato yo siempre le pongo como cosas que tienen que ver con el amor y con toda mi historia entonces El amor de mamá que es el amor que no duda porque yo tuve una mamá y tengo una mamá que nunca ha dudado El amor de papá que es el amor que se transforma en un papá rígido rígido insoportable a ser ahora un papá amoroso cariñoso o sea el ser más especial y el amor de padres al final es el amor que protege y yo hablo de protección ahora que necesitamos protegernos en la actualidad que la ropa va a llegar a ser parte importante de avanzar en la calle cuando todos estamos en crisis pensando que tenemos que hacer tapabocas no todos tenemos que hacer tapabocas podemos hacer ropa de protección y si Coco Chanel Bobberry Levine y todos sobrevivieron a una guerra y son millonarios gracias a la guerra ustedes podrán ser millonarios gracias a la pandemia así que no se estresen ni se preocupen ¿cómo sientes que ha venido ok el COVID básicamente nos obligó a convertirnos en digital pero eso ya estaba sucediendo ya era por venir de hecho sé que tienes un podcast también o tenías un podcast y yo la gente dice que yo estoy loco y que hago muchas cosas a la vez pero tengo un podcast no para ustedes jóvenes de la luna porque ustedes todo lo critican y todo les parece mucho este podcast está hecho para hombres comunes y corrientes que no vienen y que necesitan que alguien les aconseje y que les digan de verdad miren jóvenes no se pongan esos cartoncillos fatales porque nadie les va a querer dar un beso o sea vístanse así para ir a tal gana vístanse así para su matrimonio o sea desde la cercanía se llama hombres lo que nadie les dijo es porque yo siempre he dicho que las mujeres tienen toda la información a mí las mujeres me quieren mucho y las mujeres creen mucho en mi voz y en mi poder y mi autenticidad de decirles vístanse así hagan así pero yo decía que los hombres son muy huérfanos y los hombres no tienen como alguien que les abre al oído y les diga miren hombres de verdad no vayan a hacer esto en la primera cita no hagan esto en la tal cosa yo les hablo desde el amor a los hombres se llama hombres lo que nadie les digo ya voy a la segunda temporada en este momento ha sido un poquito difícil grabarnos pero ya veré la forma de volverlo a grabar para grabar la tercera temporada pero lo digital para mí se vuelve cada día más cercano pues yo soy adicto a las redes sociales ustedes me pueden seguir en mis redes sociales yo tengo dos redes sociales porque también aprendí una cosa a dividir mi mundo de Juan Pablo el diseñador el man que está loco y que quiere bailar a las 3 de la tarde o que quiere ser feliz y hablarles de cosas a su marca que es Ocarras que tiene una personalidad y un mundo diferente entonces tengo dos redes sociales cada día entiendo más la digitalización cada día pues la semana pasada te voy a poner ejemplo Ana la semana pasada estuve en Perú en Perú en Madrid en Londres en Bucaramanga en Medellín o sea eso hubiera sido imposible o sea me hubiera reventado o sea el avión nunca hubiera dado ni que hubiera avión privado como mucha gente cree hubiera logrado ir a tantas ciudades entonces yo creo que esto también nos está dando cuenta que nos está acercando a otros lugares nos está acercando a todas las universidades o sea voy a dictar una masterclass para una universidad en Perú voy a dictar para Barcelona entonces eso me está dando la posibilidad que ya no tengo primero que montarme el avión que me da un poquito de miedo dos estar fatigado yo acabo de pues ahorita antes de entrar entonces no funcionaba no sé qué yo estaba en una charla en Medellín antes estaba en una charla no sé dónde o sea paso de día a día paso en mil reuniones pero la digitalidad y esto nos está acercando a otras nuevas formas de comportarnos a otras nuevas formas de aprender los jóvenes claramente les cuesta un poco aprender así pero yo les cuento que yo mi master la mayoría del master el 90% porque yo ya trabajaba y trabajaba en el gobierno yo lo tuve que hacer digital y virtual entonces si yo no lo hacía así pues no podía hacer otra cosa entonces yo creo que sí es importante que uno se reinvente y entienda cómo funciona y no por el hecho de que sea digital quiere decir que sea de mala calidad porque para cuando nosotros damos un webinar necesitamos de mucho tiempo de mucha preparación de mucha energía para hacer que funcione online justamente para atraparnos entonces no quiere decir que por el hecho de estar digital valga menos pero es mucho más digamos mucho más gratificante porque se expande muchísimo la voz y no hay fronteras para finalizar Juan Pablo me gustaría que compartieras un mensaje hacia nuestros diseñadores ¿cuál sería el consejo que les darías? ¿cuál es el último mensaje que nos quieres dejar antes de que comencemos a abrir el chat de preguntas y las manitos levantadas que ya comenzaron a estar aquí? entonces mensaje final de Juan Pablo para nosotros el mensaje es de corazón y esto es algo súper importante el límite es el cielo el límite es ustedes se lo ponen de verdad yo siempre les digo esto hasta el presidente de cualquier lugar yo quiero ser el mejor yo quiero hacer tal cosa yo quiero tal cosa deciden yo siempre he dicho yo nunca o sea a mí cuando me dicen ¿qué diseñador colombiano quieres ser? yo digo no ninguno ¿con quién quieres ser? yo tengo clarísimo ¿qué quiero ser? entonces yo tengo un referente que es por ejemplo Tom Ford en la forma de estilo entonces yo por ejemplo veo a Tom Ford en una alfombra roja y a mí me toca ir a galas en diferentes lugares del mundo entonces yo me pongo los smoking más impresionantes como si fuera Tom Ford un modelo de negocio que admiro el de Karen Herrera CH es una maquinita hacer plata entonces cuando uno va un poquito más allá pero sin duda alguno no es que quiera ser como ellos los admiro y son modelos a seguir pero yo quiero ser Juan Pablo en el mundo entero yo quiero tener un model de paz yo quiero conquistar el mundo y yo desde pequeño a mí la gente me decía usted está loco usted mariquita usted no sé qué usted canceroso o sea todo el mundo me decía la vida imposible pero uno no puede permitir que la gente le haga la vida imposible uno lo que tiene que seguir es limpiarse las rodillitas levantarse y decir para adelante a mí no me importa lo que diga el otro ni compararse con ninguno ni compararse con su compañera de clase porque ella es más bonita más bonita no sé qué le va mejor no no uno no se compara uno va para adelante y mirando para el frente y su meta es llegar a ser el presidente de los Estados Unidos usted lo puede llegar a ser o sea es solamente que usted construya el camino que usted quiere ser usted quiere ser el diseñador de tal marca busque la forma de ser el diseñador de tal marca usted quiere ser el mejor fashion style sea el mejor fashion style pero prepárese construyalo y no se deje de nadie porque va a haber mucha gente que le va a decir usted no puede usted no puede usted no quiere usted no es capaz usted no tiene que no usted tiene que aprender también hoy lo que le conviene y lo que no pero también tiene que estructurarse y tener inteligencia emocional para pasar esto y como diseñador les digo algo va a haber críticas todo el día va a haber críticas a nadie le gusta la ropa que uno hace o a la gente que le diga en el desfile uy esa ropa tan inmunda lo importante yo siempre le digo a la gente si la ropa es inmunda pero se vende pero la ropa es divina y no se vende entonces ¿qué está hoy haciendo? ¿estoy viendo de un falso o estoy facturando como loco porque la ropa sí se está vendiendo entonces uno también tiene que aprender a oír qué es lo que funciona si usted quiere ser el mejor haciendo jeans sin bolsillos no le importa nada si el de lado le está diciendo qué corroncho es no mi hijo eso es lo que da plata entonces usted sea feliz no se deje opacar por nadie no se deje que nadie le diga que no usted vaya para adelante y también aprende a decir que no porque uno también tiene que aprender a decir qué le conviene sí y qué le conviene que no entonces con pasión con amor disfruten lo que hacen si quieren estudiar otra cosa también estudien porque no se puede estructurar estudien administración estudien filosofía estudien antropología aprendan cada día más aprendan otro idioma mínimo tienen que hablar tres o cuatro idiomas se los digo yo que no hablo ninguno y siempre o sea yo he dado discursos en la ONU y soy como la niña bonita que haga discursos en español entonces aprendan muchas cosas no se limiten y el límite es el cielo así que de corazón se los digo hagan muchas cosas por ustedes mismos porque nadie los va a hacer por ustedes muchas gracias Juan Pablo por tu inspiración voy a en este momento está abierto el chat si ustedes quieren si ustedes quieren hacer sus preguntas si quieren tener algún invitado especial también pueden llenar nuestro link que aparece allí en el chat que Juan puso si ustedes quieren más información cuéntanos los temas que quieren escuchar los invitados que quieren tener para que nosotros continuemos con este segmento de webinar de la parte del programa de moda e indumentaria ahora voy a dar paso a dos preguntas que tenemos por aquí dos manitos levantadas Juan Pablo entonces tenemos a Paola Paola Cupacán bienvenida a nuestra sesión de la tarde ¿tienes alguna pregunta? hola buenas noches buenas noches Juan Pablo yo solamente quería saludarlo porque yo lo conocí acá en Pasto cuando trabajaba con artesanías de Colombia siempre tan motivador como siempre tuve la oportunidad de acompañarlo en la pasarela de Colombia Moda en 2017 porque gentilmente me dejó una invitación entonces yo solamente quiero decirle gracias porque pude ver esa pasarela mágica y tus palabras de hoy totalmente confortadoras es que ese eres tú desde que te vi la primera vez y muchísimas gracias por todo lo lindo que has hecho por la artesanía por divulgar todas esas técnicas que hay me encantó lo que hiciste con crochet en Boyacá mejor dicho soy tu fan y muchísimas gracias a Ana por permitirnos estar en este espacio gracias gracias Paola en serio que para las tan lindas en serio me llegaron el corazón y esto es lo que me hace feliz y más en estos tiempos donde estoy tan solo en casa llevo más de 65 días solo no he visto a nadie no he salido nada entonces de verdad estas palabras si lloro ya saben por qué es porque es sencilla gracias Paola por acompañarnos Paola estuvo en nuestras dos hicimos una sesión en la mañana clase de 7 para el diseño de colecciones y Paola estuvo en las dos sesiones entonces fue aquí nos están acompañando de varios procesos de varios clases que han venido teniendo gracias Paola por compartir ahora le voy a dar paso me parece aquí como admin arroba usu 655 si estás ahí puedes hacer tu pregunta tienes la manito levantada pero no me muestra tu nombre solo tu usuario buenas tardes buenas tardes buenas noches solamente un comentario no tengo ninguna pregunta porque las historias cuando alguien cuenta historias no necesita que le hagan preguntas solo escuchar la historia ayer por cierto comentaba que no tenía no habían diseñadores actuales que me inspiraran los respeto respeto sus estéticas cada quien tiene su mundo en la cabeza yo soy fan de Yves Saint Laurent de Coco Chanel de Carol Herrera Oscar de la Renta ahora tengo uno muchísimas gracias mil bendiciones gracias por su humildad de verdad gracias a ti que emocionante o sea de verdad me acabas de ponerlo como diría a valorizar o sea de verdad estoy así súper wow y aparte de verdad si estoy muy sensible en estos días así que muchas gracias por esas palabras me llegan al corazón creo que todos estamos sensibles y cuando uno ve que todavía existen personas en este mundo de la moda sin egos uno queda impresionado la verdad muchísimas gracias también gracias te mando un abrazo desde el fondo de mi corazón vale hasta luego gracias por compartir aquí en el chat nos preguntan que si cuando tú eras niño creías o te imaginabas estar en donde estás ahora ah no les voy a contar la historia porque como yo cuento historias todo el día imagínense que mis primos se burlaban de mí todo el día porque yo de verdad les decía yo les decía es que yo voy a hacer una gran estrecha y entonces todos mis primos ay este loco de mí y yo le decía yo me robé una Barbie de mi hermana y le hacía vestidos y le tenía un cajón entonces yo le tenía un candado y todo entonces mis papás me compraban todos los juguetes que ustedes imaginaban de niño carritos motos y todo tanto sí que los juguetes los tiene mi sobrino los peredó porque yo nunca jugué con ninguno porque lo único que soñaba era con tener una caja de colores que nunca me la dio y con Barbies entonces yo toda la vida siempre les decía a todo el mundo es que yo voy a ser súper famoso yo voy a ser famoso pero yo no les estoy diciendo que yo voy a ser famoso ni sé si soy famoso o no lo que yo les decía que cuando yo pequeño yo siempre decía yo quiero ser feliz y ser feliz es hacer lo que a mí me llena el corazón y a mí siempre me llenó el corazón hacer proyectos sociales yo tuve cáncer de los 7 a los 14 años entonces yo quería tener una fundación Ana pero yo nunca fui capaz de enfrentar el tema del cáncer pues porque me da muy duro hace como 2 años me invitaron a dictar una conferencia en Bucaramanga para los niños con cáncer estaban las mamás y los niños yo de verdad pues sonreía y dicté la conferencia con la mayor pasión y emoción pero yo salí de ahí literal en el avión me bajé del avión me subí al avión y me bajé solo lloraba yo decía no esto no puede ser y yo lo quiero me dio muy duro recordar entonces yo siempre he dicho que yo no no sirvo mucho para trabajar con niños con cáncer pero sí trabajar con poblaciones que es mi gran pasión entonces logré hacer mi fundación que es mi gran proyecto y mi gran proyecto que es la moda yo no sé si yo toda la vida vaya a diseñar ropa porque por ejemplo ahorita si tú me preguntas yo no sé si mañana yo quiero volver a diseñar algo de pronto quiero hacer mil co-creaciones quiero invitar a mil marcas en Colombia y decirles a todas bueno co-creemos todos y hagamos una superunión ni a casa sacamos este país adelante y de pronto quiero hacer eso entonces yo estoy bien loco entonces yo sí desde pequeño siempre dije eso y yo lo que he dicho siempre es que yo quiero ser feliz y ser feliz es cumplir lo que yo soy porque yo digo si Dios me dio una oportunidad de vida yo para qué voy a ser enclosetado para qué no voy a hacer lo que me gusta yo de pronto no tendré ni una Audi ni cinco pisos en una tienda en Nueva York pero hago lo que me gusta y me apasiona y me emociona hacer esto aquí conmovedor tus palabras han sido muy conmovedoras nuestro chat está lleno de agradecimientos para ti porque eres una gran inspiración tenemos otra pregunta una marita levantada Carol Carol Mancera si estás allí que tienes tu manito levantada puedes abrir micrófono y compartir tu pregunta mi nombre es Carol bueno yo soy estudiante todavía del colegio y pues realmente no te conocía y o sea como que escucharte de verdad como que me inspira mucho porque realmente pues digamos que en cuanto a mí me apasiona mucho el diseño pero también me gusta mucho el tema social y como que me parece que ese tema social va muy intrínseco con la moda y pues digamos me gustaría lo que tú decías como contar o sea como uno volverse diseñador y a la vez como un actor social y político para uno poder mostrar esa historia entonces realmente me apasiona muchísimo y me siento muy identificada contigo en muchas cosas de las que has hablado y pues también quería como hacerte la pregunta de cómo o sea tú cómo te inspiras en una persona para poder plasmarlo en una colección pues porque para mí realmente eso es muy complicado bueno hay varias cosas que me inspiran en una persona muchas gracias de verdad en serio no pensé que ahí eran jóvenes y yo fui un poco grosero en algún momento claro disculpa si me dije algunas cosas fuertes muchas gracias por el comentario en serio bueno una cosa es que cuando yo me inspiro en una persona o por ejemplo yo me inspiro en mis tías o en mi familia yo investigo todo y les voy a mostrar los dos entonces yo hago unas cosas que se llaman bitácoras yo empiezo a mostrar todo yo acá hago el personaje investigo las fotos empiezo a diseñar cuento la historia de ella esa es mi tía Eupemia acá diseño los bocetos los materiales este libro yo creo que es más famoso que yo porque ha salido en más revistas que todos juntos entonces esta fue la historia de volver a comenzar y esta historia estaba inspirada en mis cuatro tías abuelas y esta historia es súper linda porque es mi tía Eupemia mi tía Luisa Santiago mi tía Sara Simona y mi tía Manuela Cristina entonces cada una tiene un personaje una sensibilidad diferente cada una tenía un mundo diferente entonces por ejemplo la primera parte de la colección y la pueden ver después cuando quieran es una colección que se va a volver a comenzar y está en YouTube porque es una colección que hicieron las poblaciones de la violencia de Colombia y la primera parte toda es negra porque Eupemia duró 14 años de luto porque su papá era general de la guerra en los mil días mi abuelo vivía en Villano Aguajira vivía en Diema con él entonces ella decía gracias a Dios no tengo hijos entonces ella se presionaba gracias a Dios no tengo hijos porque ella le tocó criar a sus hermanos porque quedó huérfano a los 14 años entonces duró mucho tiempo vestida de negro entonces la segunda se llama Luisa Santiago y Luisa Santiago era la sobrina del general y vivía en Aracataca y fue a virse a y fue a virse es la historia más linda y más importante y se fue a vir a la casa de mis abuelos porque tranquilina igual le mandó una carta diciéndole que él había un nombre que no era digno para ella entonces mi bisabuelo se la lleva y la esconde y el telegrafista del pueblo de Aracataca le manda telegramas por todo por todo el lugar y la encuentra en el sur de la Guajira en Villanueva y ahí ella se enamora pues sigue su amorío y se vuelve amiga del telegrafista y mis tías abuelas le ayudan a que se case con él la colección empieza y tiene una parte amarilla era porque cuando ella llega al Cesar y llega a la Guajira descubre los purí que es como el cañahuate florecido que caen y son las mariposas amarillas ella cuenta que ella nunca se lee los libros de su hijo porque para qué leerse los porque ella es la que le cuenta las historias a su hijo ella es la mamá de Gabriel entonces y esto es una historia real no le estoy diciendo mentiras entonces ella vivía en la casa la escondieron para que no se casara con el telegrafista en la casa de mis bisabuelos en Villanueva Guajira entonces después sigue Sara Simona y así sigue Manuela Cristina que es la primera mujer alcaldesa entonces ella ya ustedes van a ver en la colección tiene los zapatos más altos entonces todo eso me inspira a mí entonces yo investigo como esa sensibilidad que es el lugar todas esas cosas entonces yo los invito a que investiguen oigan busquen sus historias busquen en nuestro país porque cuando uno diseña es de lo local puede ser mucho más global cuando en cambio uno diseña es de lo global es muy muy pocas veces internacional aquí te están agradeciendo por compartir reconstruir tu árbol geneológico a través de la moda y te están preguntando cuál sería tu plan B si no sigues con la moda y tal vez por lo que por lo que siento de ti Juan Pablo un libro con todas esas historias maravillosas sería un regalo maravilloso para el mundo pero cuál sería tu plan B si no sigues con la moda mi plan B gracias a Dios hay varios uno dictó muchas conferencias dos me encanta capacitar y formar tres me encanta la educación me encanta editar clases o sea obviamente soy un profesor bastante chiflado porque yo no soy profesor que que les va a enseñar metodología clásica sino va a ser la vida real o sea yo me acuerdo que una vez tuve unos alumnos y me decían pero es que a mí solamente me dijeron 10 bocetos y me decían no lindo si usted no saca una colección de 25 salidas usted no funciona en el mundo real ay pero profesor porque es así de cansón y yo le decía pues linda tú quieres vivir la realidad o vivir lo que diga tu profesor que solamente son 10 salidas eso no va a funcionar son 25 y me hacen 25 del día a la noche y esto sí entonces todos me odiaban un día de repente llegaba a clase y les decía bueno para mañana necesito que hagan la hoja de vida y todos eran como pero pero ¿para qué necesito la hoja de vida? yo le decía pues porque si usted en un semestre va a salir y no sabe hacer una buena hoja de vida pues ¿cómo se va a vender jovencito? entonces me odiaban un poco pero pero más que eso yo no sé si yo pues de verdad te lo digo Ana yo no sé si siga en el mundo de la moda no pero haciendo proyectos sociales creo que sí lo haré toda la vida a ver si digo como no sé si quiero hacer vestidos toda la vida pero educando sí me gusta escribiendo un libro tal vez pero soy disléxico entonces toca ver quién lo escribe bien pero pero yo no sé yo creo que todo se lo dejo también en manos de Dios yo creo mucho en Dios yo sé que la gente dice que estoy loco pero pero yo creo mucho en Dios y Dios me ha puesto en cada lugar y en cada momento y yo soy serotérico entonces creo que cada día estos 40 porque cumplí 40 en la cuarentena me han caído muy bien porque me han hecho volver mucho más maduro y tener claro que si Dios quiere que de verdad mañana sea zapatero pues seré el mejor zapatero o si Dios quiere que de repente venda cocos en una playa y ayude a la comunidad de ese lugar o si mañana quieren que trabaje en un proyecto en las Naciones Unidas en Haití trabajando con poblaciones lo haré desde la gran pasión y desde el amor que tengo yo creo que al final el ego se queda acá en la casa y y yo me quito ese uniforme del diseñador famoso y egocéntrico y me pongo de trabajador y y a seguir trabajando y haciendo lo que que me inspire y y ser feliz yo creo que lo más importante es ser feliz y tranquilo y que cuando me muera o en 20 o 40 o mañana pues tenga con una sonrisa llega al cielo y diga pues sí hice muchas cosas y la pasé súper bien y no llega no hice no hice no hice no hice sino hice 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 entonces yo creo que por eso siempre los invito a que yo en el instante a mí ya me dejó importar si la gente me dice pero por qué baila todo el día y yo pues porque me gusta bailar y por qué habla todo el día pues porque me gusta hablar porque hace tal cosa porque me gusta hacer ¿saben? o sea hagan las cosas por ustedes y no por los demás gracias tenemos una pregunta a ver una manito asada Ana María y ya me dirijo las últimas preguntas para cerrar nuestra sesión Ana María Ana María P tienes manito levantada si quieres habilita micrófono para realizar tu pregunta hola buenas noches buenas noches hola ¿estás aquí? muy bien gracias te cuento que yo soy estudiante de diseño industrial y me interesaría elaborar en el sector de moda sí pero quería preguntarte como tres cosas concretas la primera es cómo qué relación en contraste entre ambas disciplinas es decir diseño industrial y diseño de modas cómo crees que se complementen ambas o se complementan la segunda es cómo qué competencias propias del diseñador industrial has podido aplicar al desempeñarte pues como diseñador de modas y la tercera es si tienes bibliografía libros páginas contenido que nos recomiendes para pues para las que estamos empezando en esto de la moda y pues que nos interesa bastante gracias bueno Ana María me hiciste muchas preguntas espero responder uno el diseño por eso yo digo que el diseño es como una estructura el diseño a veces tiene ramitas pero si uno se estructura como diseñador industrial o como diseñador de modas es como la columna vertebral de algo y tú puedes fortalecer áreas o sea una diseñadora industrial puede ser una excelente joyera una diseñadora industrial puede ser una excelente zapatera una diseñadora industrial puede ser tantas cosas y el diseño industrial a mí me lo que lo dije desde el principio yo estructuro mis colecciones como diseñador industrial yo no dejo el diseño industrial para nada yo hago hogar yo he decorado hoteles yo he decorado a ver que he hecho mobiliarios he hecho pastillas he hecho porque la mayoría de los proyectos artesanales son comunidades que desarrollan productos entonces ahí me sale el diseñador industrial el diseño industrial para mí es gran importancia y yo siempre lo agradezco y yo digo que el diseño industrial me generó la capacidad de conceptualizar de una forma diferente entonces si tú quieres trabajar en moda como diseñador industrial tienes todos los campos lo importante es que busques cuál es tu campo y qué te quieres apasionar y especializar bibliotecas todas las universidades las tienen todas las oportunidades están más que yo recomendarte qué libro leer y qué puedes hacer es que tú digas qué temas te apasiona porque yo puedo hablarte de moda y yo no voy a decir que no pues lees el libro de Tom Forges que está en mi sala que nunca lo abro o lees el libro de los 50 años de Ralph Daure pero eso no es es qué te apasiona a ti y qué quieres aprender de qué quieres aprender y eso vas a aprenderlo porque eso cuando a uno le apasiona a algo uno lo aprende pero cuando a uno le apasiona a algo uno no lo aprende o sea si yo quisiera decirte de bibliografías te puedo hablar de muchas cosas pero lo más importante es que tú encuentres una pasión de algo que tú digas si yo quiero hablar de sostenibilidad pues empieza a leer de sostenibilidad en todos los rangos porque la sostenibilidad no es en un solo tema si yo quiero volverme una dura en tendencias pues yo no hablo solamente de tendencias de moda yo hablo de tendencias económicas de tendencias políticas de tendencias de todo porque es que las tendencias influyen o sea si aquí alguien hace algo en la economía afecta de una la moda si el papa dice que todos mañana no pueden todos no pueden utilizar sino faldas a tal largo afecta de una la moda o sea todo afecta la moda entonces uno tiene que pensar si yo estudio tendencias no puedo solamente pensar si la primera verano sino cómo hace la economía en esto qué países están en crisis qué necesidades de la abundancia hay o cómo hacer esto ¿saben? o sea uno tiene que leer de todo o sea uno tiene que saber qué está pasando en el país porque uno no puede vender a ciegas en un país por ejemplo con una extrema pobreza uno tiene que saber qué está funcionando y qué no está funcionando en el país uno tiene que saber si uno vende en no sé en Guatemala en Guatemala solamente hay dos clases sociales muy fuertes hay una gran cantidad de indígenas la pirámide de la economía son indígenas bueno entonces hay una cultura súper importante con la que uno podría trabajar entonces uno también tiene que investigar para llegar a donde uno quiere llegar espero Ana María contestar para cerrar gracias Ana por preguntar para cerrar Alexander Buenilla nos pregunta que esta es la última por hoy luego tienes varios mensajes en el chat te pregunta que qué proyecto en tu vida te ha tocado más tu corazón muchos y los que quieran preguntarme me pueden seguir en redes sociales Juan Pablo Soferraz arroba en Instagram y yo de verdad voy a tomarme el tiempo de contestarles a todo porque yo soy muy juicioso y le contesto a todo y me parecen las preguntas si me acuesta la hora de la mañana contestándolo y lo voy a hacer con el amor del mundo proyectos muchos porque hay proyectos que te emocionan hay proyectos que te te hacen ver que si estás aportando muchos proyectos que tú le metes todo el corazón y después te das cuenta que no pasa nada pero por ejemplo cuando trabajé con las víctimas de la violencia colombiana conocí una señora que se llamaba Ángela y Ángela no voy a poner un nombre ficticio porque pues no puedo hablar mucho de su nombre real Ángela era una mujer que era enfermera y Ángela tenía dos hijas estudiaba en una universidad pública colombiana muy importante ya se le manejó en Bogotá y la farsa la hicimos al secuestrársela ella hizo todo lo que pudiera para salvarlas fue subió al monte me contó que se consiguió cuatro millones de pesos pagó por sus hijas al final dijeron nunca se nos vamos a volver no queremos volver a sus hijas entonces ella entra en estado de demencia al entrar en estado de demencia pues es internada en una clínica o en un hospital psiquiátrico un día su esposo cuando la va a ir a visitar le lo lleva a un bus y se le lleva los piernas entonces ella siente que todo el mundo la abandonó porque ella nunca se entera que el esposo pues no la va a visitar es porque está en otra clínica sin piernas entonces ella entra peor en estado de demencia porque se siente abandonada por sus hijas se siente abandonada por sus esposos y ahí fue que para mí cada día es más importante enseñar los oficios el psiquiatra no sabía que hacer ya con ella entonces la mamá del psiquiatra le dice enséñale a coser ella se va a curar si aprende a coser y a través de la costura ella perdonó volvió a encontrar a su esposo nunca encontró a sus hijas pero la costura la hizo perdonar el país en el que vivimos entonces desde ese día entendí en el país que era el que vivimos y por eso enseñó a coser por eso enseñó los oficios a la gente y por eso ayudó a que la gente tenga una mejor calidad de vida a través del oficio de la costura porque si mi abuela me enseñó donde hay una máquina no hay amor así que ustedes tienen un legado muy importante que seguir que es la costura la costura no es solamente la señora que cose sino es todo lo que viviera la costura en un país así que sigan cosiendo y sigan cosiendo historias porque podemos coser un país diferente si sanamos el corazón de muchas personas muchas gracias Juan Pablo realmente ha sido un honor tenerte aquí compartiendo tu historia tu inspiración y ayudándonos y conectándonos con esa inspiración que a todos nos da mucha alegría tienes muchos mensajes de agradecimiento aquí en el chat pues les voy a contar porque me dicen que intentamos por el computador y yo estaba perfectamente listo en mi computador no se oí entonces todos ajá entramos en crisis dos segundos dos segundos la tecnología siempre nos acerca entonces me entré por el celular entonces por eso no estoy en un trípode por eso no tengo tanta cercanía no puedo leerlos me imagino que voy a perder la mayoría de las gracias de todos por eso les decía que me escribían en las redes sociales porque voy a poder dar las gracias a cada uno de verdad de corazón gracias por este espacio gracias por dejarme abrirme el corazón y el alma cada uno de ustedes de verdad aquí estoy para ustedes cuando me necesiten y disfruto compartir mi conocimiento con ustedes y gracias por todas las palabras lindas que tuvieron esta noche en serio de corazón gracias 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 muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hoy recuerden llenar la encuesta si ustedes quieren temas diferentes si quieren algún otro invitado lo que ustedes deseen recuerden simplemente llenarlo en nuestra encuesta por ahora esto ha sido todo por hoy vamos a dar por terminada la sesión y sigan a Juan Pablo en sus redes sociales conéctense yo sigo sus redes y realmente es un trabajo súper inspirador yo estoy absolutamente privilegiada de estar aquí contigo de tener este papel porque realmente te admiro mucho y como pudiste observar he leído bastante de tu vida y de tu camino y que ha sido una gran inspiración muchas gracias a todos pues nada LCI yo como docente y Juan Pablo estamos atentos a cualquier pregunta e inquietud que pueda surgir después de este momento muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión gracias buena noche gracias gracias Gracias.